¿Os acordáis que antes nada estuve en la Roca Vilas? Pues nada, solo recordaros que del 26 al 4 de noviembre es la Prided Sale, la venta privada, y esto consiste en que en alguna de las marcas hacen un 20% de descuento adicional. Mira, de estas botas son las que me cogí cuando estuve en la Roca de Zadig y son la más. Y las conseguí utilizando el 20% de descuento, que os voy a dejar aquí el link y los pasos. ¡Hola chicos! Hoy es un día súper importante porque junto con mi amiga y amiguisima del alma, Teresa Andrés, os vamos a contar por fin que tenemos nueva oficina en Valencia, ¿vale? Entonces, estamos con todo el proceso de decoración, de adaptarnos, de reubicarnos y tal, pero juntas como siempre. Y nada, que os lo vamos a ir contando, que Dabel Traver abre oficina en Valencia por fin, y que va a ser muy muy guay. Mi hermana María ha venido a la oficina y nos está distrayendo para jugar al ahorcado. Y mirad, para el que no haya visto Valencia, esto es Perlitas del Turia, el centro de Valencia. Vale, hoy no se hace nada productivo. Película. Película. ¿No es un asunto? Venga, A de... ¿De Arsa? Ah, pues de no. A del equipo. ¿Vamos a por la tabla? ¿Vamos a por la tabla? ¿Vamos a por la tabla? Venga, que va, que va, Manulet Venga, que lo estás haciendo con agua Pega el vaseto más alto Olé la ducha, pon el agua caliente si quieres Es que muchas veces le preguntan a Lorenzo qué foto y él dice una y yo digo otra y por eso se tenía que preguntar Yo quería la otra Porque cada uno decía una Yo quería la otra Y yo la que habéis dicho Vamos a encontrar la solución a todos nuestros problemas ¿Problemas? ¿Problemas de Lorenzo? ¿No te lo hacía bien? Venga a ver Joder, mira ahora Me lo han tomado ¡Tachán! Gracias a ese botón ¡Listo! 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 Puedes tirar el troco Muy bueno ¿Sabes? Bien Bien Gracias por ver el video.